¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días, sigan todos. Seguimos en la región 103, y estoy a mi lado de candidato a presidente municipal, Jorge Rodríguez. Muy bien, muy bien. Aquí recibiendo la 103 con los vecinos, muy felices, están abriendo las puertas y seguimos convenciendo a la gente. Candidato, ¿cómo le fue ayer en su reunión con los empresarios y de qué habla? Muy bien, pues hablamos sobre todo de las necesidades que tienen los empresarios y de cómo la pandemia y diferentes factores han afectado sus negocios. Entonces, conversamos de la forma de poder empezar a reactivar la economía de Cancún. Y en especial a ellos, ya que la mayoría de ellos se dedican al turismo, les agradó mucho la idea de elevar la dirección de turismo al estatus de secretaría de turismo municipal para poder tomar un poquito más el control del tema de promoción turística de la marca Cancún o de Cancún y poder asignarle un poco más de presupuesto a esto. ¿Por qué quieres ser presidente municipal? Porque crecí en esta ciudad, porque yo lo conocí cuando era segura, cuando era próspera. Y ahora, siendo padre de cuatro hijos, quiero dejarles una ciudad en la cual ellos igual puedan vivir con tranquilidad y desarrollarse plenamente en su paseo marco. ¿Por qué consideran que los cancuneses deberían votar por eso? Por lo que te mencioné antes, porque de verdad quiero recuperar el Cancún que antes teníamos, de paz, de prosperidad. Y te repito, no hay motivo más grande que poder dedicar un lugar para vivir a los hijos. ¿Una campaña de suelo, sudor y salida? ¿Así se lo imaginaba? Sí, sí, así no lo imaginaba. Así son todas las campañas. Es sudor, saliva y la verdad estamos contentos sudando y gastando la saliva. ¿Cuándo presentarás su 3 de 3? La 3 de 3 ya la están preparando. Cabe aclarar, para la gente que no lo sabe, cuando uno se escribe como candidato, entrega una declaración patrimonial entre el INE. Así que mi declaración patrimonial ya está en el INE, es pública, la pueden consultar en la página del INE. Ahí hay una sección que se llama Conoce a tus candidatos y en esa sección ustedes le pican y ahí podrán ver mi declaración patrimonial. Así que es un tema que se está, la 3 de 3 es un poquito más larga, se está preparando y en su momento la voy a presentar. No tengo nada que esconder ni nada que ocultar. Al contrario, ahí está el producto de años de trabajo, tanto de mis padres como el mío y de mi familia. ¿Y cómo se quiere agregar? Nada más que nos sigan permitiendo llegar a sus casas y la oportunidad de conversar y de debatir sobre las propuestas que traen. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Cancún Channel, esas fueron las palabras de candidato. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en una próxima misión. Para la conclusión en el Contrafunto Noticias, Miguel Hernández.